El carro queda pérdida total Y ella muere ¡Hola amigos! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y discúlpenme que tengo los ojos un poquito rojos Y seguramente el pecho y el cuello también Pero es que tengo alergia Dios mío, este mes y lo que es marzo y abril A mí me dan unas alergias Que los ojos me lloran, me lloran, me lloran Se me salen los mocos Esto es terrible, terrible Pero bueno, vamos a lo que vinimos Camilo a ver si en el video de hoy A ustedes les encantan los story times Y yo no sé si para bueno o para mal Yo tengo tantos story times Y tengo tantos vecinos Pero bueno, resulta y acontece Que en el video de hoy les voy a estar hablando De otros vecinos míos Como ustedes saben, el mismo cuento de todo el tiempo Nosotros tenemos varias casas por el mundo Y estos vecinos están en una casa Que a mí me gusta muchísimo, muchísimo Es de mis casas favoritas Y bueno, ellos eran un matrimonio con dos niños Asimismo, parecido a la historia anterior La casa de ellos a mí siempre, siempre me pareció Como la entrada del castillo de la bella bestia Porque tenía estas rejas así como grandes Y cuando las abrían Uno no estaba todavía en la casa Uno tenía que caminar como que un poquitico más Y yo no recuerdo ahora Si era como un puentecito que ellos tenían Súper, súper así como que rara La entrada de esta casa Y parece así como una casa española No sé, parece un castillo La casa tiene su cosita, ¿no? Yo estuve en esa casa anteriormente De que fuera de estas personas Porque justo cuando nosotros estábamos buscando casa Pues esa era una de las casas que estaban vendiendo Y recuerdo que la casa tenía así como que un salón principal Gigante, gigante, gigante Que de verdad que podía ser un salón de baile Era así de madera Bello, 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 bello Justo a la derecha había unas escaleras Que estaban como en una torre Asimismo, una torre Y a mí la casa, no sé Pero desde que yo entré a esa casa Estaba muy oscura No sé, no la sentí como en mi casa Y bueno, nunca nos llegamos a mudar ahí Nos mudamos a otra un poco más cerca Estos son mis vecinos de que A ver, yo vivo en esta calle así Y ellos viven en esta calle así Es decir que para yo poder llegar a la casa de ellos Yo tengo que doblar una cuadra entera Y cruzar, ¿no? Y ellos quedan ahí Resulta y acontece Que ellos eran un matrimonio Que de verdad que parecían un matrimonio Que estaban bien, ¿no? Y bueno, una vez tuvieron una pelea Y parece que fue una pelea bien grande Bien grande, bien grande Por lo que se comentó, ¿no? Porque las empleadas de esa casa Eran muy amigas Y son todavía que creo que muy amigas De las chicas que trabajan en mi casa también Que actualmente todavía trabajan en mi casa Y bueno, dicen que fue una pelea tremenda Tremenda, tremenda Y empezó como desde las 12 del día 1, 2 de la tarde En la piscina de esta casa La pelea El caso es que la señora de esta casa Ya había como que tomado sus copitas, ¿no? Y tomó el carro Y se fue De la casa Y bueno, parece que el esposo Se empezó a preocupar Porque pasaban las 3, las 4, las 5, las 6 Las 7 de la noche Y ella no llegaba Y bueno La fue a buscar Al lugar donde él pensó Que ella estaría Y bueno Asimismo, como ustedes se pueden imaginar Ella estaba ahí Y bueno, ella estaba como que Más bebida de lo normal Todo esto por lo que contaron, ¿no? En verdad yo no estaba ahí Entonces no puedo decir Como que 100% esto es lo que pasó Pero bueno Lo que pasó después Sí lo sé Porque fue algo que vivimos todos En este barrio, ¿no? Él va a buscar a la señora Y dicen que tienen como que otra pelea Y en esta pelea Ella le dice como que Ok, yo voy a manejar Pero ella estaba bebida ¿Se acuerdan, no? Ella toma el guía del auto Y están en camino A regresar a su casa Es decir A la casa que está cerca de la mía Y en el camino Como ella venía bebida Y bueno Como venían peleando Me imagino también Si ustedes creen Se estraya Asimismo El carro tiene un tremendo Tremendo accidente Camilo El carro queda Pérdida total Y ella muere Ella muere Y él queda súper que súper herido A él se lo tienen Hasta que llevar En una ambulancia aérea Imagínense ustedes Y todo esto pasó así En un fin de semana Que se suponía Que estuvieran contentos Y felices Pero bueno El caso es Que cuando regresan A la casa Desafortunadamente Ella murió Y el señor Bueno Tiene que regresar ahí Con los niños Como les dije El señor Tiene que ser Aéreo transportado Y a los niños Se los llevan también No recuerdo bien Si se lo llevaron Al país De donde eran ellos O si se quedaron En el país Donde teníamos Nuestras casas Lo que yo sí sé Es que las chicas Que trabajaban ahí En esa casa No querían No querían Ya estar en esa casa Dicen que se encienden Los televisores Así mismo Que sienten ruidos Les digo Que han pasado Una cantidad De muchachas Por ahí Porque todas las que estaban Empezaron Adivinen qué Así mismo A renunciar No podían vivir En esa casa Tenía actividad Paranormal Se rompían los cristales Como les dije Esta casa era como Un estilo español Como un castillo Y en esta torre Que yo les comento Esto sí es algo Que yo sí vi Una vez yo estaba Pasando por adelante Y sí me di cuenta Que uno o dos cristales Estaban rotos Asimismo Rotos Camilovers Y bueno Ellas dicen que Las cosas se encendían Solas Y sobre todo Mucho mucho Por la televisión Era que a ellos Más le daba miedo Obviamente Porque todas las televisiones De momento Se encendían Y ellas tenían miedo Bueno Tal es el caso Que tuvieron que vender La casa Y un día Yo estaba En una casa De visita Y de momento Me dicen Ay déjame enseñarte La casa Que nos vamos a comprar Ahora Y bueno Empiezan a manejar Y a dónde Ustedes creen Que ellos me llevan A esa casa Y yo tenía Tantas Tantas ganas De decirle No se mueven ahí Que ahí hay Actividad paranormal Para colmo Anteriormente Cuando yo estaba En la cena Con estas personas Que después me llevaron A esa casa La señora Ella no estaba Como que Muy muy animada De comprar Y ella como que Tenía miedo Y este tipo de cosas Y yo sí Le comento Así como que Al señor de la casa Y le digo Como que Ay tú sabes En este barrio Han pasado cosas Y él me dice Tú quédate callada Quédate callada Porque el señor En verdad No tiene miedo Es como Puchi Que no le tiene miedo Absolutamente nada Así mismo era el señor Y bueno El caso es Que esta familia Que yo también conocía Se muda a esta casa Y adivinen qué En menos de un año Tuvieron que volver A vender la casa No se podía estar En la casa Bueno Para hacerles Este cuento Un poco más corto Todavía es Y la casa está Totalmente Desierta Van una que otra vez A limpiarla Y eso pues Para que no se eche a perder Y como les digo Es una casa muy muy grande Muy linda Muy linda Muy linda Pero yo no sé Qué van a hacer Con esa casa Porque todavía Hay una actividad paranormal Todavía no se sabe Qué es lo que pasa Ahí adentro Y yo Ni loca Pienso pasar por ahí Puchi siempre está Con que vayamos A pasarnos una noche Ahí adentro Yo Ni loca Ni aunque me den Lo que me den Vaya Me pueden decir Que me van a dar Un closet lleno De Louis Vuitton y Gucci Y yo ahí No me pongo Y bueno Ustedes saben Que soy chicken Re chicken But chicken Pero si quizás Me lleno de valor Y ustedes me dejan Mucho 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 En los comentarios Puede que yo haga un esfuerzo Y cuando yo vuelva A esta casa Bueno a mi casa Primeramente Quizás me embullo Y Puchi y yo Si nos pasamos Una noche ahí Ustedes me lo dejan Ahí abajo en los comentarios Pero déjenme Mucho mucho comentario Porque si no Yo no me voy a atrever Pero para nada Yo sé que a Puchi Le va a gustar mucho Esa idea Porque él siempre Me lo ha dicho Mi amor Dale Vamos a pasarnos Una noche ahí A ver si es verdad Porque chicos Ustedes no se imaginan La cantidad de historias Que yo he escuchado De esa casa O sea No se puede estar ahí adentro Ahí adentro hay algo Yo no sé Si es quizás El espíritu de la señora Que no se quiere ir De su casa O sabré Yo no sé De verdad que yo No tengo la menor idea Igual Aquí en Boston Pasó lo que fue La cacería de brujas Asimismo Lo que fueron Las brujas De Salem Y dicen que también Ahí se pueden sentir Como que cositas Yo estoy loca Por ir a Salem Si tú alguna vez Has ido a Salem Déjamelo ahí abajo También en los comentarios Y dime qué sentiste O si de verdad Vale la pena Porque hay que dar Una manejadita hasta allá Son como 40 minutos Y pico Y bueno Aquí el tráfico A veces se pone Duro duro cantidad Pero bueno Hasta aquí La historia de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo 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 No les puede gustar mucho Porque es de fantasma Camila Pero bueno Espero que hayan disfrutado Yo contarles esta historia Ustedes saben que yo Amo Amo hacerles Estas historias Y estos videos Ni para qué les cuento Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado